Hola, te habla Esther Morales de Caracas, Venezuela, de laprofematematica.com y de tuéxitoacademico.com En este video, como lo que he publicado anteriormente, vamos a revisar capítulos 1, 2 y 3 de estos trabajos de investigación de esta nueva serie para el año 2021, aunque son del 2020, y vamos a comentar este trabajo que es muy interesante porque tiene que ver sobre el arrecife natural y cómo poder formar un arrecife artificial y ver cuáles son las ventajas de poderlo tener, de poderlo construir. Vamos a comenzar como siempre por el título. Recuerda que es fundamental la relación que hay entre el título, objetivo general y la pregunta de la investigación. Además, si no te has suscrito al canal, es el momento de darle a la campanita y darle al botón rojo de suscribirte para que puedas estar y disfrutar de todos los videos que estoy publicando. Vamos a comenzar entonces. Dice, eficacia de la construcción de un arrecife artificial como alternativa a la pérdida del ecosistema marino. Muy interesante este trabajo que se está realizando en pandemia, que menos mal que los estudiantes tienen la opción de hacerlo, de ir hasta la playa, construirlo y hacerlo. Eso es fundamental, sobre todo porque es un trabajo que es para mejoras del mundo para futuro. Bien, vamos como siempre a revisar la relación entre el título y la pregunta de la investigación. Inclusive aquí podemos ver, vamos a mover aquí un poquito más arriba para poder ver los tres elementos porque este trabajo no los permite. Excelente. Entonces, eficacia, eficacia. O sea, siempre que se habla de eficacia, también hay que definir cómo se va a medir, cómo se va a calcular esa eficacia, que es definirla dentro del trabajo. Tiene que estar clarito que es la eficacia que desea medir. Veamos, qué tan eficaz, la pregunta coincide con el título, qué tan eficaz es la construcción de un arrecife artificial con respecto a los beneficios que proporciona al entorno como alternativa a la pérdida del ecosistema marino. Leemos el título, eficacia de la construcción de un arrecife artificial. Están diciendo exactamente lo mismo, el título y la pregunta. El objetivo general dice verificar la sustentabilidad. Entonces, aquí aparece un término distinto al título y a la pregunta, que es la palabra sustentabilidad. Eliminaron eficacia. Entonces, ya hay que revisar si la definición de eficacia va con la sustentabilidad. A mí me gusta más eficacia, aunque sustentabilidad pareciera que es más acorde. Hay que ver. El investigador, ¿qué le sugiero? Define lo que es eficacia y define lo que es sustentabilidad y verifica cuál de las dos es la más correcta y te quedas con eso. Entonces, fíjense que aquí se lo marco. Verificar la sustentabilidad que podría generar un arrecife artificial en el ecosistema marino con respecto a uno natural, ¿no? Entonces, hay que verificar eso. Vámonos entonces nuevamente al principio. Vemos que cumple con el margen izquierdo más el margen superior. No lo cumple porque lo tiene en tres y debería tenerlo en cinco. El título no va en negrita. Sí va en mayúscula sostenida, pero no va en negrita. La alineación de las tutoras y las autoras está correcta. Y bueno, hay que autorizar la fecha. Muy bien. Fíjense que aquí se ve claramente. Por supuesto, si este trabajo lo entregan en PDF, uno no se percata de eso. Pero como se pide en Word y se corrige en Word, cuando yo hago un clic aquí, veo aquí en la esquina, en el lado izquierdo, veo que el margen está definido en tres y por eso le hago esta rayita aquí. Hasta aquí es el margen que está definido. ¿Cómo sé yo cuál es el margen que está definido? Bueno, me vengo a diseño disposición. En disposición tenemos márgenes. En márgenes me voy a margen personalizado y ahí puedo verificar que el superior son tres centímetros, el izquierdo es cuatro, el inferior y el derecho en tres. Entonces, el que tengo que modificar es cinco. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que para poder poner cinco y que no se mantenen los demás o la siguiente página, después del capítulo, de la portada del capítulo, debo definir un salto de sección. ¿Y dónde hago el salto de sección después de esta hoja? Porque al cambiar el margen, este tres va a cambiar a cinco, pero va a cambiar también esta página, el margen. Si aquí en este momento no se hace un salto de sección, se va a cambiar el margen cuando este sea tres centímetros, porque este sí tiene que ser tres centímetros. ¿Cómo hago eso? En esta misma disposición salto y busco un salto de página siguiente. Eso hace que a partir de ahí yo pueda cambiar márgenes, inclusive la orientación de la hoja, agregar columnas, y no se me va a afectar lo que tenga anterior a ese salto de página. Bien, entonces, los márgenes hay que ajustarlo, porque ¿cómo logran visualmente que el capítulo uno esté a una distancia de cinco centímetros? Bueno, le dan Enter, entonces eso es incorrecto. El capítulo uno se llama El problema, y después tiene un subtítulo que se llama Planteamiento del problema. Esta T y esta P son en minúsculas, no son en mayúsculas. Bien, entonces comienza a hablar de una manera muy general de todo lo que es el arrecife y nombra todas las referencias que sustentan su planteamiento. Lo hace de manera correcta, hago solamente la siguiente salvedad, que son el número de líneas. La norma dice que hay un número específico de líneas, y aquella persona que ve toda la serie de los trabajos de investigación sabe que lo repito y lo repito, porque, bueno, estos son para unos alumnos en específico y ellos tienen que escucharlo. Pero si tú no eres alumno mío, sino que llegas aquí y quieres verte toda la serie, vas a escuchar esto repetidas veces. Entonces, los párrafos, aquí hay un párrafo de seis, un párrafo de nueve, hay párrafos de doce, hay párrafos de diez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unificar el número de líneas en cada párrafo. La norma dice que los párrafos pueden ser hasta doce líneas, pero yo le sugiero a usted, dependiendo del nivel de conocimiento que usted tenga, de lo que ha leído, usted va a poder escribir y de manera fluida. Pero para un lector, considero que es más fácil un párrafo de siete, ocho líneas. Entonces, si trabajo con siete líneas, hay párrafos que pueden ser de seis y o párrafos de ocho. Si trabajo con ocho, párrafos de siete, párrafos de nueve. Lo que no debería conseguir son líneas de tres, a menos que sea estrictamente necesario como para un enunciado. Pero, para evitar esos párrafos de tres líneas y cuatro líneas, pues hay que tener conocimiento suficiente para desarrollar las ideas. Bien, entonces, el planteamiento de problema. Aquí, de hecho, le sugiero que pareciera que es un punto y seguido, porque aquí termina blanqueamiento de los corales, punto, y aquí no hay sangría. Entonces, le pregunto, ¿es un punto y seguido? Si no es un punto y seguido y es un punto de aparte, está bien. Pero, si es un punto y seguido, entonces es un párrafo muy largo. Las referencias. Hay errores en las referencias porque se coloca la inicial del nombre y eso no es correcto. Fíjense que hay un párrafo de quince líneas, ¿no? Entonces, aquí le vuelvo a resaltar las referencias. Es importante, ¿para qué hago estos videos? Más allá de los problemas metodológicos, es para comentar de todo lo que surge en mi cabecita una vez que yo leo estos trabajos. Entonces, sepan que ya cuando ven esta nomenclatura de la G encerrada y con AX en mi núclea, entonces es porque hay un problema de referencia. Busquen su norma que estamos trabajando y verifiquenlo, ¿no? Bien, entonces, por aquí habla bien, dice el nombre de líneas, y plantean su pregunta. Siempre los planteamientos de problemas comienzan en una parte general y terminan en un específico. ¿Cuál es el específico aquí? El específico es que esto lo van a hacer aquí, en una área de la sabana, en Vargas, en Venezuela, ¿no? Un caso particular de la destrucción y descenso del ecosistema marino es en el área de la sabana, Vargas, Venezuela. Se ha observado cómo padecen las consecuencias derivadas del daño ambiental, ocasionando el descenso de la flora y la fauna marina, ¿no? Llegó a la parte específica y ahí es donde se va a colocar el arrecife. Muy bien. Ya leímos el objetivo general y como objetivo específico dice comprobación, comprobar las funciones que imita un arrecife artificial en comparación a uno natural. Entonces, realmente no estás comprobando si no vas a hacer una comparación. Sugiero que este verbo sea comparación, ¿no? Hay que mantener el margen. Esto aquí lo hace porque Word automáticamente cuando le ponemos viñeta se va bien, se va hacia la derecha. Entonces, aquí dice construir a partir de materiales de construcción en desuso como bloque de concreto un arrecife artificial. Eso es parte de la investigación. Entonces, no es un objetivo específico. Los objetivos específicos son aquellos que me generan conocimiento. El conocimiento se va a generar a partir de la construcción. Entonces, no es necesario, perdón, hoy me está picando la nariz. Este, no es necesario de colocar que vas a construir. Es parte de la investigación. Ahora, ¿qué se va a generar con la construcción de ese arrecife? ¿Qué otro tipo de información vas a obtener? Y el tercero dice analizar la posibilidad de un viable crecimiento de un ambiente marino a base de arrecife artificial y los beneficios que provee. Esto sí, esto sí, porque esto va a salir una vez se tenga construido el arrecife. En la justificación, está muy bien el planteamiento que hacen, pero la justificación es el por qué usted hace la investigación. Yo siempre lo digo que es el marketing, es la publicidad de tu trabajo de investigación. Véndeme por qué es importante tu trabajo de investigación. ¿Por qué usted lo está haciendo? ¿Quién se va a beneficiado? ¿Qué conocimiento se van a generar? Hay un video de justificación que yo les coloco a ustedes para que lo vean, que por favor lo revise. Bien, aquí en delimitaciones vamos a cambiar este título de delimitaciones por el título de alcance y limitaciones. ¿Qué es el alcance? El alcance es lo que define hasta dónde vas a llegar como investigador y las limitaciones son los problemas que tienes, los obstáculos que tú tienes para lograr algo. Entonces, si hay un título que dice alcance y limitaciones, se generan entonces dos subtítulos, uno alcance y el otro limitación. Ya no vamos a escribir esto en futuro, sino en pasado, porque estamos preparando el documento que vamos a defender en julio. Entonces, ya terminó la investigación. Entonces, se escribe en pasado. Hay que volver a leer todo el trabajo e ir colocando todo en pasado. Bien, en el alcance ciertamente hay que decir todo lo que ustedes colocan aquí. Inclusive, véanse el video de alcance para que tengan bien claro, porque hay que hablar de la población, de la muestra, del tipo de investigación, de las teorías que van a utilizar, en qué tiempo están haciendo el trabajo e investigación. Y después, las limitaciones que son los obstáculos que ustedes tengan para lograr los objetivos de este trabajo. Bien, aquí les digo, además les digo aquí, digo, revisen el alcance y además, creo que se lee claramente, el trabajo lo tienen hecho en un tamaño de hoja A4 y debería ser tamaño carta. Ok, bien, pasa lo mismo con el margen del capítulo 2. El capítulo 2 se llama marco teórico y después del marco teórico vienen los antecedentes de la investigación. Esta manera en que me presentan los antecedentes de investigación no es la correcta. Búsquense en el canal de dudas. Hay unas imágenes que les dicen y ustedes claramente, porque a veces visualmente es más fácil que corregir, para corregir. Aquí vean cómo se tiene que colocar. Es simplemente una cuestión de forma. No se angustien. Es solamente quitar la negrita, que poner a lo mejor corten ese título y lo pegan en el lugar que van, etcétera, etcétera. De hecho, aquí lo tienen repetido. Porque aquí dice navegación de precisión y aquí dice navegación de precisión. Entonces, si ustedes ven lo que van a corregir, probablemente tengan que quitar este título en negrita. Quitar esta L porque está mal, no es García Martínez, es solamente un apellido García del 2009 y lo demás se va a mantener. Pero vean por favor eso. En esta descripción dicen lo que hace esa investigación. Sin embargo, aquí está demasiado largo este párrafo. Sin embargo, falta como el aporte. El aporte que este trabajo les da al suyo. ¿Qué es el aporte? El aporte es lo que yo voy a tomar de ese trabajo de investigación para aplicarlo en mi trabajo de investigación. Supongamos que este trabajo de investigación utilizó unos bloques de 15 por 5 y de cemento blanco, por decir algo. Y ellos, vamos a decir que hicieron otro, de cemento, de bloques de 15 por, igualito, la misma dimensión, 15 por 5. Pero el cemento no fue blanco, sino el cemento fue gris. Y se dieron cuenta que en el cemento gris es más fácil la producción de microorganismos de la recife. Entonces ustedes no lo van a hacer con bloques de cemento blanco, sino que lo van a hacer con el gris porque ya ellos nos demostraron que con el gris funcionaba. Y entonces ustedes dicen en esta investigación, en la aporte de esta investigación, es que de los dos tipos de ladrillo, nosotros vamos a tomar los ladrillos de cemento gris, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Entonces uno coloca los antecedentes ahí porque los antecedentes le dan fases de la investigación y yo lo adelanto. Ya no tengo que estar demostrando nada porque ya ellos lo hicieron. Entonces yo monto mi investigación con un poquito de este, un poquito de este y un poquito de este. ¿Sí? Y ya es una investigación distinta porque lo estoy haciendo en un lugar distinto, en una época distinta y con unas condiciones de agua y de sal, de mar distintas. ¿Ok? Bien, entonces este comentario sucede con los tres antecedentes que colocan. Por favor, hacen los tres cambios en los tres antecedentes. Muy bien, en cuanto a las, este también antecedentes, en cuanto a las bases teóricas, aquí está, bases teóricas. ¿Qué se colocan las bases teóricas? Básicamente es hablar de mis variables, la independiente y la dependiente. Por supuesto, ¿de qué van a hablar ustedes aquí? Van a hablar de lo que es un arrecife natural, todo lo que concierne al arrecife natural. Y después hablarán de lo que es el arrecife artificial. Cómo va a estar construido el material, qué es lo que va a producir, todo ese tipo, de qué lugar está, cómo se va a construir. No tanto cómo se va a construir porque eso lo vamos a hacer en metodología. Pero toda la teoría que yo necesito saber sobre un arrecife artificial. Ese debería ser el orden. Entonces, cuando colocan aquí ecosistema, yo les pregunto, ¿y para qué sirve la información? ¿Para qué yo tengo que saber el ecosistema? Y me lo tienen que entonces, después que me hacen este párrafo que deben de mantener el número de línea, me escriben otro párrafo en donde me relacionan ese ecosistema con lo que ustedes están haciendo. Entonces, rapidito, aquí dice, un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat. Partiendo de esto, se puede definir varios tipos de seres vivos que componen un ecosistema atendiendo a la cadena trófica. Están los productores primarios, aquellos que son capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Es decir, son organismos autotrofosos. Ok, son términos que no utilizo, pero eso es biología, ¿no? Entonces, ya con esa definición, yo en el otro párrafo digo, bueno, se espera o se espera no porque ya lo hicimos, ¿no? Entonces, en el arrecife artificial deberían producirse seres vivos de la cadena trófica. ¿Por qué? Y explico por qué, ta, 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 porque más adelante dice, y los últimos organismos que componen un ecosistema son los descomponedores, los que alimentan de materia orgánica muerta, los que se alimentan de materia orgánica muerta. Entonces, yo digo, en el arrecife artificial que se va a construir debe formarse microorganismos de este tipo, de este tipo, de este tipo, de lo que yo hablé. ¿Por qué? Porque esto permite hacer esto, aquello, lo otro, son más batidos. Entonces, me están justificando por qué ponen ecosistema. Por lo tanto, eso debe aparecer con todo. En el ecosistema marino también. ¿Qué hace el ecosistema marino? ¿Qué es? ¿Por qué lo estoy poniendo ahí? Porque esa teoría, aunque parece más bien un concepto, es importante saberla. Y van a decir, entonces, esto es una repetición. Todo el tiempo tengo que estar, sí, todo el tiempo tienes que estar hablando de tus variables, de tu problema, de tu investigación, de tu objetivo. Mencionarlo para que la persona que está leyendo siempre esté al tanto de lo que estás haciendo. Entonces, vas viendo una relación. Es como que si siempre estuviera en una novela, siempre el protagonista aparece, en todos los capítulos, y aparece tres y cuatro veces, pues exactamente va a pasar lo mismo aquí. ¿Cuáles son las protagonistas? Las variables. Entonces, las variables tienen que aparecer y tu investigación, tu pregunta de investigación, también es protagonista, debe aparecer todo el tiempo en el desarrollo del trabajo. Recuerden que esta L no va. Eso está mal. O hay. Fíjense que aquí se las marco. Entonces, esto, todo este comentario que les acabo de hacer, tiene que ir relacionado con todas estas teorías. Entonces, puede suceder que existan teorías que tengan que eliminar, porque no tiene sentido que estén ahí. La eliminan. Las bases teóricas tienen que ser siempre las necesarias, las justas. Ok. Entonces, terminando las bases teóricas, que ya saben lo que tienen que hacer con las bases teóricas, y que ya están ahí los comentarios, aquí les digo que deben formular hipótesis H0 y H1, pero aunque hay una construcción, no es un experimento. Porque cuando tenemos experimento, nosotros tenemos una variable que tenemos que manipular y darle varios valores y ver qué es lo que está afectando. Aquí no hay experimento. El experimento sería, por ejemplo, hacer la pared de diferentes alturas, o en diferentes profundidades, o de diferentes materiales. Ahí sí hay un experimento. Porque haciendo estas variables, se ve cómo es la formación, qué tan rápido se forma, si realmente se forma, etcétera, etcétera. Bien. Seguimos entonces. Capítulo 3 es el marco metodológico. Capítulo 3 se llama metodología. Marco metodológico. Y comienza con el tipo de investigación. Quitamos esto de método. En un título, no pongamos dos cosas. Método o tipo. Bueno, ¿cuál vas a escoger? Método de investigación o tipo de investigación. La normal es tipo de investigación. Y, bueno, explicaron aquí. Dicen que es un proyecto factible. Me encantó ese planteamiento de que un proyecto factible. Algunas cositas solamente. No van en futuro, sino en pasado. El diseño de la investigación está también bien planteado. ¿Ok? Las técnicas de recolección de datos. No me dicen. Sí. Dicen que van a hacer la observación. La explican. Muy bien. Y hablan de los instrumentos. Pero, ajá. Dice técnica de recolección de datos. El título es técnica e instrumento. ¿Ok? E instrumento de recolección de datos. Ojo. Aquí es técnicas e instrumento de recolección de datos. Y aquí va técnica. Y después va instrumento. Como hicieron aquí. Perfecto, ¿no? Entonces, hacen una guía de observación. Es importante aquí. Decir cómo construyen esa guía de observación. Y decir los parámetros que van a observar. Eso hay que ponerlo aquí. La guía de observación se pone en anexos. Inclusive con sus datos. Se pone en anexos. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, vas a escanear las hojitas. En donde tú vas a tomar los datos. Pero aquí en el instrumento. Tienen que decirme cómo está construida la guía de observación. En qué se basan para medir esos o para, sí, para registrar esos valores que me van a poner ahí. Esos parámetros que van a colocar ahí. Tienen que decir en qué se van a basar. Y a lo mejor se basan en alguno de los antecedentes que colocaron. ¿Ok? Bien. Técnicas de análisis de datos. Parece bien. Pero no me dicen realmente cómo van a analizar los datos. ¿Y en qué se van a basar para decir eso? En su guía de observación. La guía de observación, ustedes van a tener unos datos. Esos datos, ¿qué son? Son numéricos. Y entonces, ¿qué voy a leer de esos datos? Voy a utilizar análisis de frecuencia. Voy a hacer dibujos, diagramas de frecuencia. Tabla de frecuencia, diagramas de sector. O solamente lo voy a hacer por fotografías y voy a calcular densidad. Todo eso es lo que van a poner aquí en análisis de datos. Espero que escuchen el video y no se queden solamente con el documento revisado. Población y muestra. Títulos, población y muestra. Me genera unos subtítulos. Población y muestra. Ustedes ven si van según el esquema, si van en el centro o si va hacia la izquierda. Entonces, la población hacen, dicen, cuál sería su población. Todos los arrecifes que existen en Venezuela. Y qué es la muestra. Qué pasó con la muestra. O sea, la muestra es, en este caso, solamente el pedacito de arrecife que ustedes van a construir. ¿Sí? Y que van a analizar. Ok. Lista de referencias. No referencias solamente. Lista de referencias. Importante la lista de referencias. Yo le pongo aquí, por ejemplo, que este autor no se ve. Es decir, no lo leí en esto que está aquí arriba. Por ejemplo, aquí está Arias. Arias debe aparecer en mi lista. Aquí está. Arias. Arias aparece en la lista porque yo lo menciono en el documento. Este documento que está acá, o el colado que está acá, o Fabi, tienen que estar relacionados, tienen que estar mencionados en el documento. Capítulo 1, 2 y 3. Entonces, si no están ahí, no pueden estar acá porque a lo mejor usted la colocó ahí porque consultó algo, pero no utilizó esa información. Entonces, no tiene que estar en la lista de referencias. En la lista de referencias solamente está aquello que usted leyó, tomó, parafraseó y colocó en su documento y hizo la referencia en su documento. Nada más. Ok. Así que revise esta lista de referencias porque me parece que hay muchos nombres y no vi tantos nombres en el documento. Uno a uno. Una forma fácil de revisar la lista de referencias que yo lo hago. Dividan el documento en dos. ¿Dónde hacen eso? En vista. Dividir. Entonces, en la parte de arriba, buscan. Voy a buscar aquí rápidamente. Ajá. En la parte de arriba, buscan. Aquí está Arias. Ah, aquí está Arias. 2012, 2012. Perfecto. Seguimos. Aquí está Hurtado 2008. Entonces buscamos, aquí tiene que estar Hurtado y lo van como marcando, lo van resaltando. Mira, ve, Hurtado no está. Está Herrera, pero Hurtado no está. Entonces, esta lista de referencias está mala. Porque si Hurtado está aquí, Hurtado tiene que estar en la lista de referencias. Te hablo Esther Morales de Caracas, Venezuela. Suscríbete a mi canal y si quieres ir más allá en tu trabajo de investigación, que no seas mis alumnos, sino que llegaste a este video por YouTube. O de manera orgánica y quieres ir más allá en tu trabajo de investigación, te voy a dejar un enlace en la descripción para que te suscribas a una lista y entres a una asesoría personalizada. Pero no puedes ser alumna mía. Es decir, eres alumna desde YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!